Vecinos de la colonia Francisco Sarabia exigieron al Comité de Agua Potable y Alcantarillado Coapatá atender la reparación de la red de drenaje que ha colapsado sobre la calle principal a un costado de las instalaciones de la Policía Federal. Los afectados indicaron que lamentablemente las aguas negras que brotan del drenaje han deteriorado la calle y provocado que se generen grandes baches que dañan las suspensiones de los vehículos y ponen en riesgo la vida de los usuarios del transporte público. Josefina Arguello Barrera aseguró que este problema tiene más de 10 años y ninguna autoridad quiera atender el problema. El problema de este drenaje siempre lo hemos tenido desde hace años. Nada más viene Coapatá medio rellena y ya no lo deja bien. Últimamente ha habido accidentes acá que pasan carros y hasta allá tiran los rines. Lo más esencial acá sería que compusieran de nuevo todo el drenaje lo hicieran de nuevo. ¿Por qué? Porque se tapa y donde se tapa regresa y sube en las pichanchas. Como pueden ver ahí el que bota toda esa ese popó pues y es una gran infección porque acá vivimos niños. Hay niños de cinco o de seis años. De hecho hay tres niños que tienen dengue hemorragico me imagino que es por la infección. La afectada lamentó que el Coapatá únicamente llega a medio reparar la fuga. Las palos baches y en las pocas horas se vuelve a abrir. Carlos Enrique Mandujano, habitante de esta ciudad, hizo un llamado al presidente de esta ciudad, Óscar Rubía Penagos, a no dejar abandonada la zona azul de la ciudad por el riesgo que representa al peatón por la profundidad de los baches. Así mismo pidió a la Policía Federal para que también se asuma el llamado para solicitar al presidente municipal, Óscar Rubía Penagos, para que se repare la red de drenaje, para que está a unos metros de sus instalaciones. Tiene meses, no días, meses, que las autoridades municipales no han hecho nada por venir a reparar este daño. Se dieron cuenta que acaba de pasar una camioneta de Coapatá, se le invitó y las señoras nomás se rieron. Entonces, a un llamado al presidente, que no nada más se concrete a lo que es embellecer el Palacio Antiguo y los camiones de basura, no, hay mucho por hacer. Yo creo que como ciudadanos invito a todos a que nos sumemos, a que tengamos esa cultura de coadyuvar para que las autoridades tengan conocimiento de todas las necesidades que tiene Tapachula. Otro de los problemas es que en Ibado de las Aguas Negras se han presentado presuntamente tres casos de dengue hemorrágico en menores de edad, por ello la preocupación de los vecinos.